Y se debe a lo estacional. Esto es una cuestión de temporada, de que lo que es morrón, tomate, todo lo que es del norte, ha tenido una suba porque, bueno, no hay. Se ha helado todo en el norte y, bueno, no hay producción y, bueno, eso es la cuestión. Digamos, se cumple acá lo que sería la oferta y la demanda, digamos, al no haber tanta oferta y al ver un poco de demanda, aumentan los precios. Exacto, sí. Al haber tanta demanda, sube el precio. ¿De cuánto es el aumento que vos notás en tu verdulería? Y el aumento es... y se ha duplicado, sí. Se ha duplicado. Ha aumentado el doble. El doble de lo que valía algo normal, ahora vale dos veces más. Un ejemplo, por ejemplo, los zapallitos verdes o el kilo de tomate, ¿cuánto salía y ahora cuánto sale? Y el zapallito verde, situaciones normales, 30 pesos. Hoy vale 70. El tomate, en situaciones normales, valía 30 pesos. Hoy vale 80 pesos. Morrón rojo, situaciones normales, vale 70, 80 pesos. Hoy vale 250 pesos. Sabemos que ahora es la temporada del morrón verde. Exacto, sí. Pero como subió el rojo, el verde aprovecha. ¿Usted qué nota? ¿Cayeron las ventas aquí en su verdulería o la gente compra por unidades y no tanto por kilo como en algún otro momento era? ¿Cómo nota el coletazo de la situación económica actual en su comercio? Sí, bueno, se mantiene la diaria. La gente viene y compra lo justo. Lo justo, bueno, si es posible, si te lo podés cortar, lo cortás. Pero si no, lleva lo justo y necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!